¿Ve cómo los circos de Lili Tellez no sirven de una chingada? Anoche aprobaron en el Senado la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ahora regresa a la Cámara de Diputados para su revisión. Pero fíjese, en esta ocasión hubo muchas sorpresas. En unos momentos más le vamos a presentar cómo es que Lili Tellez, junto con Kenia López-Rabadán, lo de siempre, hicieron su circo a cinco pistas, con malabar y medio, con gritoneo, con mentira y media. Se vamos a presentar en un ratitito. ¿Y cómo fue confrontada Lili Tellez? ¿Cómo la callaron una vez más? ¿Cómo la exhibieron como una hipócrita que no se quejaba de cuando el ejército, los soldados, la custodiaban a ella y ahora sí, habla de militarización, ¿no? Bueno, además de eso, hubo el voto de priistas y perredistas que no se esperaba. Por ejemplo, tuvieron ahí el voto de Miguel Ángel Mancera, como ayer lo discutíamos aquí en Sin Censura, que era una posibilidad, luego de que subiera él, pues se abstuvo a la votación. Hay una posibilidad de que Miguel Ángel Mancera, del PRD, votara a favor de esa extensión. Hubo votos de priistas también, que al fin y al cabo decidieron ver por lo que más le conviene a México, en un momento de crisis humanitaria, de problemática, por precisamente la violencia y la inseguridad que se vive. Algo que desafortunadamente ha sido utilizado por el Partido de Acción Nacional y por Claudio X. González para sacar raja política. Y que han desvirtuado en medios de comunicación tradicionales, como en redes sociales, hablando de una supuesta militarización que existe desde tiempos de Felipe Calderón, por ejemplo, quien sí sacó al ejército a las calles sin algún tipo de marco jurídico, quien le declaró la guerra supuestamente al crimen organizado, digo supuestamente, porque hay que insistir con eso hasta el cansancio. Está detenido acá en los Estados Unidos, no se le olvide, Genaro García Luna. Mano derecha de Felipe Calderón. Su mejor amigo, ese vato con el que jugaba en los pinos al Gocha y a las escondidillas y al que tenía como secretario de Seguridad Pública. Ese vato que según el presidente de Francia, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, no, no fue Sarkozy, ¿no? Fue, sí, Sarkozy. Sí, 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 Nicolás Sarkozy asegura, pues era el hombre fuerte, el que daba las órdenes, el que, pues no era una persona muy buena en cuanto a cuestiones legales. Ese que está acusado aquí en Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un cártel para que les dejara operar libremente. Por eso es que se cuestiona que verdaderamente haya sido una guerra contra el narco, fue una guerra contra algunos narcos, si se comprueba esto ya en la corte, no contra todos, no fue una guerra contra el crimen, fue una guerra de Felipe Calderón intentando legitimarse en el cargo luego del fraude claro que existió y que ha sido documentado en muchos, en muchas investigaciones periodísticas, con todo el rigor periodístico. Usted recordará que Felipe Calderón no ganó ni por un punto porcentual en las elecciones, y eso ya oficialmente, ¿no? Ganó por menos de un punto porcentual, por un punto son algo, 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 ¿no? Esa es la realidad. Y por eso es que hay que ser muy, muy claros, hay que hacer la advertencia. Se ha estado desvirtuando en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales esa extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la búsqueda de que existe un marco legal, un marco jurídico para que eso sea una realidad. Se ha estado intentando plantear la idea de que es militarización, de que es represión, de que es dictadura. Ellos, con Lili Telles, con Denise Dresser, con Chumel Torres, con Carlos Loret de Mola, han intentado plantar esa idea. Cuando usted lo sabe, es absolutamente necesaria una situación así. Yo soy completamente liberal, estoy en contra de las botas en las calles, las botas pertenecen a los cuarteles o para una guerra, pero en situaciones de crisis se tiene que buscar algún tipo de salida, como ocurrió aquí en Estados Unidos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Usted lo sabe perfectamente. Se desarrollaron una serie de estrategias, de, pues vamos, estrategias ante la crisis, y es lo que necesita México en estos momentos, ante tantos homicidios, ante tanta violencia, que el ejército se mantenga en tareas de seguridad pública. Eso es, vamos, hasta por sentido común. Es algo que los mismos gobernadores de otros estados, bueno, de otros partidos, están exigiendo que se mantenga el ejército en las calles, pero que no lo dicen abiertamente para no quedar mal con sus partidos. Le voy a compartir una nota que publican Andrea Becerril y Víctor Ballinas, los responsables de la jornada en el Senado. Dicen, El Senado aprobó esta noche, con cambios la minuta por la que se amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, ya que Morena y sus aliados lograron sumar 11 votos de senadores del PRI y del PRD para lograr la mayoría calificada necesaria por ser una reforma constitucional. La votación final fue de 87 votos a favor contra 40 en contra, dos más de los requeridos para construir las dos terceras partes que requería Morena, vale, la redundancia, repiten ahí, requería, ya que estuvieron presentes 127 de los 128 senadores. Solo faltó la PRIista Claudia Anaya, y de su bancada votaron en contra el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú, solamente una aclaración para nuestros compañeros periodistas, redactores, etcétera. Ruiz nunca se acentúa, aquí están acentuando a Claudia Ruiz Maciú. Ruiz nunca se acentúa por regla, por el diptón o el diptón, ahí no iría acento nunca, es una palabra monosilábica, no se acentúa. Hay mucha gente que dice, no, es que sí me lo escribieron en mi acta de nacimiento, pues se lo escribieron mal. Ruiz nunca, ni Ortiz se acentúa, tampoco, ni Ruiz ni Ortiz se acentúan, porque son palabras agudas, cuya última sílaba termina en una consonante que no es NS, ¿sale? Pero bueno, dice que es, de la bancada del PRI votaron en contra el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú y Beatriz Paredes, del lado perredista, Juan Manuel Fósil no avaló la minuta, pero sí lo hicieron el coordinador Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo. El dictamen fue regresado a la Cámara de Diputados luego de un ríspido debate, ya que aunque el nuevo dictamen incluyó las modificaciones propuestas por la oposición, entre estas establecer mecanismos parlamentarios de control a la actuación del ejército y la marina y la creación de un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para que profesionalicen sus corporaciones policiacas, PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural lo rechazaron y echaron en cara a los PRIistas su aval a esa reforma que insistieron avanza a la militarización del país. Yo insisto, ¿no? O sea, yo le insisto a ellos, son mentiras, México está militarizado desde tiempos de Felipe Calderón, no la chinguen, ¿no? Bueno, dice, durante casi ocho horas blanquiazules y emesistas, es decir, panistas y emesistas, insistieron en ese punto, advirtieron del peligro de que se repitan hechos como la masacre del 68 o la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y sostuvieron que nada garantiza que se cumplen las nuevas disposiciones incluidas en el artículo 5º transitorio, entre estas, que los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional de Marina y de Seguridad Pública y de Gobernación deban rendir informes semestrales ante la Comisión Bicameral del Congreso, la que podrá citarlos a comparecer. Yo lo que le quiero también aclarar a usted de estas mentiras del PAN y del Movimiento Ciudadano del Grupo Plural es que en 1968 no existía la Guardia Nacional, ¿eh? Y aún así masacraron a decenas de estudiantes en Tlatelolco. Hace ocho años en Ayotzinapa no existía la Guardia Nacional, ¿eh? Y aún así desaparecieron estudiantes. Nada más para que le quede ahí claro que si el poder va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimirlas, va a utilizar tenga o no a la Guardia Nacional, tenga o no al Ejército en un marco jurídico, lo va a utilizar, ¿no? O sea, no nos hagamos güeyes. Dice, incluso el coordinador del PAN, Julen Rementería, advirtió que toda su bancada votarían en contra y acusó de presiones políticas y económicas del gobierno federal que ofreció dinero a cambio de votos. Bueno, este cuate es el creador de tantas fake news en el Senado. Se le conoce como el senador longaniza porque hace ya algunos años ahí en el Senado aseguró que López Obrador estaba comprando una longaniza muy cara, así de miles de pesos, ¿no? De cientos de miles de pesos. Y resultó que era la longaniza de Peña Nieto que estaba viendo informes del sexenio pasado y quedó como un pendejo. La gente, no nosotros, la gente le puso ese apodo, el senador longaniza y de ahí se ha aventado una serie de mentiras gruesísimas, gruesísimas, de fakes que, bueno, asustan hasta el mismo Tumbaburros, asustan hasta el mismo Raimundo Rivapayazo, que son los que se avientan siempre las fakes, asustan al mismo de Mauleón, ¿no? De lo fuerte que son sus mentiras. Ahora sale con que ofrecieron dinero a cambio de voto. Dice, para aprobar esa ampliación de una estrategia en materia de seguridad que ha sido un fracaso. Afirmación que fue desmentida por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pero también por el PRIista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien les hizo notar que se requiere humildad, ya que con soberbia ni se construye ni se gobierna. Y bueno, pues contiene esta nota, pero hay que ser muy, muy claros en estas situaciones. Híjole, pues quedaron bien exhibidotes los panistas, específicamente Lili Tellez. Y grábenos la 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 que se fundó